Estos Pichiboy son otros descarados, más igualito que el otro. Así son si los cabrones con el mongoliano del ISD. ¿Verdad? Ustedes lo que son unos descarados los Pichiboy estos. ¡Hola mi gente! Aquí de nuevo en el tráfico de Miami. Usted sabe, eso es parte del protestón cubano, ya es parte de esto, ¿no? Tú sabes, pero nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da igual a la hora que usted esté mirando este video, lo importante es que lo mire. Y por favor, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y si puede, únase aquí abajo, mira aquí abajo, el cartelito azul ese que está ahí. No sé si usted lo tiene en inglés, en español. Únase si tiene la posibilidad y su economía se lo permite. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos. No, 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 momentico, momentico, momentico. Aquí pueden ver este número de teléfono, 305-951-4259. Por favor, le estamos pidiendo. Esta nueva campaña que estamos haciendo es pidiendo por el levantamiento del embargo. Pedimos que todas las personas que tengan el valor y no tengan miedo de mandar un video con su cara, con su nombre, en la ciudad donde vive, nos manden un pequeño video pidiendo por el levantamiento del embargo. O sea, por favor, le pido que no meta un discurso ni nada por el estilo, que no va a salir el discurso entero, va a salir solamente la frase más importante que es lo que queremos, es pidiendo por el levantamiento del embargo. Y también le pido que, por favor, pongan el teléfono horizontal. No lo pongan así parado, no lo pongan parado porque la imagen sale mal. Pónganlo así, horizontal, para que la imagen, ¿sabes? Se lo ponen ahí y hacen su beso y sabroso, de verdad. Y por favor, mándenlo por WhatsApp, porque los que lo están mandando por mensaje regular es muy mala la calidad a la hora de bajar el video, ¿ok? Mándenlo por WhatsApp que la calidad es mucho mejor. Pero ahora sí vamos a lo que venimos. Tengo un videíto de mi consorte de trabajo muy bueno. Pensé, este video lo tuve que hacer dos veces porque no me cuadro. Después que terminé de hacerlo, no me cuadro. Porque iba a mezclar ese video junto con este y no quería. Quiero que este video sea solamente para los descarados, para los sinvergüenzas, para los hipócritas, para los censuradores de los Pichiboy. Le digo esto porque en el día de ayer, tú sabes, los Pichiboy se han vuelto muy popular últimamente. Aunque no muy últimamente, siempre han sido muy populares en los últimos tiempos. En primer lugar, uno por hacer videos enseñando medio culo y media teta. Yo tengo varios videos hablando de eso. Tú sabes, usando el censismo ese de las mujeres. Tú sabes, la cantidad de pajusos que hay aquí en este pueblo. Tú sabes que no es de juego. Que piensan que algún día alguna de esas mujeres bonitas que ellos sacan en sus videos va a enseñar la teta entera o el culo entero. O va a enseñar algo que no va a enseñar nunca. No va a enseñar nunca. Así que el internet está lleno de pornografía. Usted es por pornografía. Pero imagínate, tú sabes, ese morbo ese de que se ve, no se ve. Se dejan ver, no te dejan ver. Tú sabes, eso llama mucho la atención. Y ellos han logrado su éxito a través de eso. Usando a la mujer, tú sabes, como le digo, la necesidad que hay en este pueblo. Hay que trabajar, hay que buscar dinero. Hay quien le gusta la vida fácil, no le importa enseñar nada. Yo no tengo ningún problema con eso. Que enseñe lo que le da la gana, ese es su problema. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero así, eso es como en Miami. Hablar más de Díaz-Canel y va a ser exitoso, es lo mismo. Hacer reggaetón, vas a ser exitoso, es lo mismo. Hacer un video con tres mujeres enseñando el culo y enseñando la teta, eso va a ser exitoso. Es lo mismo que hacen los pichibos. Pues es una fórmula que no falla. Porque ellos, como humoristas, no sé, no lo creo. Pero nada, eso es cada cual hace y le gusta y mira lo que le da la gana. Pero ese no es el tema. El tema es que en el día de ayer, yo estoy mirando el nuevo programita este de Serrano, que me gusta muchísimo. El muchacho ese tiene talento del carajo, es buenísimo. Y aborda temas que me gustan, me divierto, me río a él. Y veo que yo quise poner un superchat. Yo lo he escrito en otro momento y en este momento quise poner un superchat. Y dije, coño, habían 3.000, 4.000 personas conectadas. Y dije, coño, creo que este es el momento de lanzar el mensaje. Que por lo que nosotros luchamos y mandé, creo que pidiendo por el levantamiento del embargo, una cosa de esas. Y nada, un amigo, un amigo, porque muchos de mis amigos están también ahí, les gusta lo que están viendo. Me manda un screenshot, este que está aquí, me manda este screenshot, diciéndome, oye, el mensaje te lo borraron. ¿Cómo que el mensaje me lo borraron? Sí, el mensaje te lo borraron. Quiere decir que los pichiboy me censuraron a mí. Después de toda la candanga y la lloradera que ellos formaron, cuando Eliezer salió hablando de su programa, que si no sé qué, que si Serrano. Y ellos se agrieron, no, que si Eliezer era un censurador, que si un dictador, que si no sé qué, que no sé qué más. Hablando toda la porquería y mierda de eso que ellos hablan. Tú sabes, ahora ellos hacen lo mismo conmigo, porque le tienen tanto miedo al mensaje del levantamiento del embargo, que lo tuvieron que borrar. Tuvieron que borrar el mensaje, porque esa es la libertad y la democracia que esta gente quiere. Es censura si es contra mí. Pero si tú estás hablando, lo que a mí no me gusta, también te censuro. Estas gente, todos son unos hipócritas, todos son unos descarados, todos son unos vividores. Y por tal de vivir, nos arrollarían a todos nosotros. Por eso no vengo diciendo, pueblo de Cuba, no se dejen engañar con esta gente, que esta gente los arrollarían a todos ustedes, les pasarían con aplanadora por arriba, cuando ustedes no coincidan con lo que ellos dicen. Estos son los supuestos libertadores de Cuba, los supuestos que quieren la mejoría para el pueblo cubano. Estas gente son unos donques descarados, estas gente son unos donques oportunistas, estas gente son unos vividores. Todo, empiezo con los Pichiboy, con el IEC, con el Otahola, con toda esa gente. Son unos oportunistas. Recuérdense, se lo dije hace unos minutos, en este pueblo, hablar más de Díaz Canel, o de Fidel, o de Raúl, te hace popular, y te da la oportunidad de comprarte fincas, buenas casas, y darte buena vida. Igual que tú quieres tener dinerito y buenos relojes, métete a reggaetonero, no te metas ni a baladista, ni a salsero, que eso no da dinero. Aquí lo que da dinero es reggaetón. Y si tú quieres tener éxito, como comediante, haciendo películas, o lo que tú quieras, pon dos mujeres enseñando media narga y media teta, y tú verás que todos los pajusos van para allá. Obvídate de eso, todos los pajusos van para allá, a ver eso, esperando a ver si en algún momento determinado se les sale algo ahí. Cuando internet está lleno de mujeres en cuera, como tú la quieras, hombres y mujeres, como tú lo quieras. Pero nada, el Morbo, como le dije, el Morbo vende. Y esta gente, lo único que hacen vender en sus programas, en la mayoría de sus programas, es el Morbo ese, de la medio culito, y la dedica, y la bobería esa, de la cantidad de pasmados que hay en este pueblo, incluyéndome yo también. Tú sabes, ese es el problema, y por eso yo convoco, convoco a toda mi gente, convoco a toda mi gente, a toda la gente que está en contra del embargo, que a partir de ahora, cualquier programa que hagan los Pichiboy, no le pongan un Super Chat, no le pongan un Super Chat, llénenle de mensajes, cuando hagan un video en vivo, en el chat, o en sus mensajes, abajo el embargo, viva la familia cubana, viva el Puente de Amor, y todo lo que usted quiera, a favor de la familia cubana, y en contra del embargo. Vamos a llenarle eso. Nosotros no somos como los pajaritos, eso de la gente del ISL, que te reporta el canal, nosotros no hacemos eso, no te voy a reportar el canal, yo soy hombre, yo soy un hombre, yo soy un hombre, eso no lo hacemos nosotros, nosotros lo que hacemos es, que te vamos a llenar ahora, el Super Chat, no poniéndote dinero, si no el chat, el chat te lo vamos a llenar de abajo el embargo, por pendejos, y mediocres, y censuradores que son ustedes, de verdad, eso no se hace hacer, eso no se hace, que cosa es eso, ve, vayan a mi canal de YouTube, y miren los mensajes, para que tú veas, ahí hay de todo, yo no censuro a nadie, no borro nada, hasta le doy el corazoncito, hasta corazoncito, le doy cuando se caen en mi madre, estás loco, esa es la libertad que esta gente quiere, para Cuba, esa es la libertad censurando, y haciendo todas estas barbaridades, de verdad que dan vergüenza, dan vergüenza por eso, vamos a llenarle eso de abajo el embargo, viva la familia cubana, vivan los puentes de amor, todas esas cosas, vamos a llenárselo, no vamos a reportarlo, nosotros no hacemos eso, nosotros no somos los mariconcitos, eso del IEC, esa gente que se ponen a reportarte el video, cuando tú le dices dos o tres cositas, dos o tres cositas que no le gustan, no, nosotros no hacemos eso, ¿sabes por qué? porque con nosotros, ¿cómo es que dicen? a mí también hay que matarme, a mí también hay que matarme, con lo que yo pienso, yo no soy tan pendejo como son ustedes, los pichiboyes, el IEC, y toda la bandita de mediocres de ustedes, toda la bandita, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no sé qué fue lo que pasó, a quién de ustedes alguien le quitó la mujer, o quién de ustedes le quitó la mujer al otro, yo no sé qué fue lo que le pasó a ustedes, con el IEC, si ustedes eran ambias, no sé qué pasó, o a lo mejor siguen siendo ambias, porque esto de aquí es un descaro, esta es la ciudad de los descaros, esta es la ciudad de los descaros, y los descarados, los descarados, y los que cometen el descaro, ¿sabes? conmigo no venga uno de eso, eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, cada vez que me tiro un videíto en vivo eso, abajo el embargo, viva la familia cubana, vivan los puentes de amor, y si usted quiere, le pone patria, muerte, venceremos, Fidel, hasta lo que usted quiera, como usted le dé la gana de pensar, vamos a llenarle a esta gente, para que no coman más mierda con nosotros, para que no coman más mierda, para que vayan a censurar, a qué hacer carajo, los llorones estos de los pichiboy, son unos llorones también, hablando de pidigüeño dinero, pidiendo dinero igual, aquí todo el mundo, esto es un descaro, esto es un descaro, y todos estos muchachos son unos descarados, por eso, a estos descarados, vamos a fundirle, a fundirle los mensajes, abajo el embargo, si usted ama a Fidel, también póngaselo, si a usted le gusta a Yascanel, también póngaselo, si a usted le gusta lo que le guste, póngaselo ahí, para que censuren, que tengan el chat censurado completo, y recuerde, si usted está en contra del embargo, ayúdenos con la campaña nueva que estamos, por el levantamiento del embargo, mande un pequeño video con su nombre, si no tiene miedo, con su nombre, su apellido, su apellido no su nombre, la ciudad, el país, el estado donde vive, pidiendo por el levantamiento del embargo, y recuerde, ponga el teléfono lateral, así horizontal, no me lo ponga vertical, porque no sale un video muy bueno, ok, y mándelo a este número que está aquí, 305951 4259, porque a nosotros, también hay que matarnos, nos vemos, dos y media, ok, que no sale un video muy bueno, y 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 no sale un video muy bueno, ¡Gracias!